Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción con un mensaje para todas las familias colombianas. Hace una semana les decía yo a ustedes que tenemos que madrugarle a la Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podamos seguir reactivándonos de manera segura. Que podamos en esa segunda quincena del mes de noviembre, entre el 15 y el 30 de noviembre, darle un impulso a nuestro país, comprando colombiano, promoviendo empleo, que tengamos además esa activación segura para que tengamos una Navidad que según dudas será distinta, pero no será menos feliz que las anteriores. Tenemos que buscar que como país la solidaridad nos motive a hacerlo muy bien. ¿Y cómo podemos entonces nosotros buscar esa reactivación segura y madrugarle a la Navidad? ¿Por qué madrugarle? Primero, para evitar tener muchas aglomeraciones en el mes de diciembre cuando las familias salen a hacer sus compras. Lo importante de madrugar es dispersar esas jornadas de compras. Pero por supuesto, para hacer esas compras también necesitamos apoyos, vehículos, instrumentos que nos permitan a nosotros dar ese paso para la reactivación segura. Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes esta noche. Que esta noche abordemos unas medidas que hemos tomado como gobierno y que serán importantes para madrugarle la Navidad y al mismo tiempo darle impulso a la economía colombiana y a la generación de empleo y apoyar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Primera medida que quiero compartirles a ustedes. Muchos nos han preguntado cuándo vamos a hacer el tercer día sin IVA. Hoy quiero compartirles a todos ustedes que el tercer día sin IVA será el día sábado 21 de noviembre. Ese día sin IVA tendrá las características que hemos visto en los días sin IVA anteriores. Lo que se busca es que estén exentos del IVA el vestuario, juguetes, útiles escolares, electrodomésticos, insumos agrícolas y también equipos como computadores y equipos de comunicación. Pero también aprendiendo de los días pasados para que no tengamos aglomeraciones como las que vimos el primer día en algunos puntos nosotros vamos a garantizar que ese sábado 21 de noviembre la venta presencial de electrodomésticos y televisores y algunos de esos equipos no se realice y se adelante virtualmente. Es decir, esos equipos no se venderán presencialmente, se podrán hacer virtualmente o se podrán hacer también a través de telecompras o compra por teléfono en el almacén. ¿Para qué? Para evitar la aglomeración. Pero tendremos ese día, el tercer día sin IVA en el país, buscando que las familias colombianas compren también con ese importante descuento, le madruguen a la Navidad. Gracias por ver el video.